¿Qué ha sumado a la mesa de trabajo interinstitucional y al proyecto que nació de la Universidad de San Gregorio en cuanto al fortalecimiento de la identidad cultural y la declaratoria de la provincia de Manaví como Cholo Montubia la Federación de Pueblos Cholos del Ecuador? Ha estado aquí el presidente de esta federación y ha firmado en esta mañana un convenio interinstitucional y pues también se suma a la mesa de trabajo. Hay más objetivos en común, la universidad ha ratificado su compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento de la cultura Cholo Montubia y de nuestra identidad cultural en la provincia de Manaví. Esto es algo muy importante, es la cultura más antigua del país y hasta el momento no hemos sido reconocidos como corresponde en la constitución. Como siempre digo yo, se olvidaron de nuestro pueblo, el pueblo Cholo, el pueblo más antiguo de aquí del Ecuador. Creemos que es algo muy importante porque la universidad prácticamente es la fuente donde la información ya madura para que la ciudadanía lo coja y lo haga suyo, para que lo desarrolle, para que lo articule. Esta universidad como las otras universidades de la provincia de Manaví se han unido y eso es algo muy fabuloso.